Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Te vamos a pedir que nos regales un like para este video, para que el video se haga viral, se haga tendencia y alcancemos más público. Gracias por tu like. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos. Primero, antes de hablar de Milagro Navas, vamos a pasar a esta noticia importante. Sismo de 5.8 frente a la costa de Nicaragua impacta El Salvador. El sismo impactó El Salvador a las 6.44 de la tarde de este sábado. Este sábado se sintió un sismo de magnitud 5.8 en la escala de Richard en El Salvador, que registró su epicentro frente a las costas de Nicaragua. El sismo se ubicó a 102 kilómetros al sur de la playa La Tuna, en Nicaragua, a una profundidad de 19 kilómetros, según indican las autoridades correspondientes. Y ahí está, miren, también por acá tengo el, 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 ¿cómo se llama? La foto del sismo acá, miren, ahí está. Los datos revisados del mar, magnitud 5.8 frente a la costa de Nicaragua, a 102 kilómetros al sur de la playa La Tuna, que tuvo una profundidad de 19 kilómetros. Descartan amenazas de tsunami en las costas salvadoreñas. Así que, señores, ahí pueden ver ustedes cómo nuevamente la tierra se sacudió en El Salvador. Ahora bien, quiero mostrarles unas imágenes que colocó el señor Carlos García Saez, presidente actual del Cohena, y donde el señor dice, bueno, dice Arena, nosotros no descansamos, hoy, hoy vinimos a visitar a parte de la estructura de Santa Ana y en coordinar, y en coordinar trabajo con ello. Ahí podemos ver cómo el señor Carlos García Saez, supuestamente se anda reuniendo con las bases en otro departamento para coordinar el nuevo Arena. Según él, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes cómo este señor se anda rebuscando por no dejar el huesito. Vamos a ver qué más ha puesto el partido Arena correspondiente a eso. Vamos a ver. Bueno, solo eso. Bueno, sobre eso quiero contarles que en las cosas como son con Nathan Baskin, hicieron el análisis correspondiente a que en una convocatoria que hizo el señor Carlos García Saez, no convocó o no llegó la señora Milagro Nava. ¿Qué habrá pasado? Por Carlos Acevedo, ¿verdad? Entonces, ustedes mandan por dónde empezamos. Empezamos por el romance de don Carlos Saez con... Polígamo, el polígamo. Con la... Te va a decir que ella va a ser Pati Chapoy o algo así. A mí me va a decir que soy un... Ventaneando. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Dio Pati Chapoy de Ventaneando? Conte que vos informando estás lo que dice la señora... Exacto. Y que ha trascendido... No, es que lo que ha sacado a la luz el tórrido romance es doña Marcela Villatorro, ¿verdad? Ella es la que lo sacó a la luz porque, bueno, dice ella de que potenciaron a unos en detrimento de otros y que quedaron los que no querían que quedaran. Ahora, doña Milagro Navas no estuvo en esa encerrona. No estuvo doña Milagro Navas, no estuvo. Y si ustedes ven en la fotografía, pues se ven algo así como incómodo, ¿verdad? Carlos Saez junto con Marcela. Pero Marcela después de esa reunión pone un tuit en el que dice... Las reuniones son buenas, pero aquí lo que falta es que la sacudida, ¿verdad? O sea, que se vaya, que se vaya. Eso siempre pasa en los partidos. Siempre hay sacudidas después de elecciones. Pero bueno, digo, eso es lo normal. Voy a pensar contigo, José, es lo normal. Pero parece ser que ahorita están aferrados. Todo esto. Lo que pasa es que, mira, el punto es... Fuera de todos los problemas personales que puedan tener ahí adentro, la supervivencia de saber que van a estar fuera de la Asamblea Legislativa y que a pesar de lo poco que pueda tener un partido político no deja de ser un instituto político que tiene, pues, sus beneficios. Bueno, ellos es lo que están buscando, los beneficios que te quedan al final del partido político. Y lo estamos viendo no solamente en ARENA, sino que también en el FMLN. Claro que el FMLN ha tenido más cuidado de no ventanear tantas cosas. O no ventilar a los públicos. Exacto, exacto. Porque ellos siempre, a pesar de lo que puedan hablar de la dictadura y que no sé qué, siempre han sido bastante verticalistas. Entonces, sí, los cuadros como que están más callados porque si dicen algo, peligroso. El futuro que puedan tener dentro del mismo partido político. En ARENA, pues, definitivamente, creo que muchos analistas han coincidido en el hecho de que ARENA no tiene ni una alcaldía. Quien ganó fue Milagro Navas, pero ARENA no ganó definitivamente. Lo mismo se puede aplicar incluso al caso de los diputados. Ganaron ellos, ¿no? Y alejadísima totalmente del partido. Sí, exactamente. Y además, cuando el presidente pone, son 43 alcaldías. Por supuesto. Y las que ganó la oposición aliada, entonces, la señora sale inmediatamente a decir, no, señor presidente, son 44. Y pone a disposición del presidente también en su alcaldía. Exacto, y eso. Es lo que terminemos de ver. Entonces, estos beneficios que pueda llegar a tener el partido pueden ser grandes, pueden ser pequeños, lo que sea, pero son beneficios. Al final, eso es lo que están buscando. Así que yo dudo, realmente estuve buscando los diferentes videos y creo que tal vez lo trato de subir más tarde. Cada vez que, por ejemplo, el FMLN desde 2018 perdió las elecciones, se volvió a repetir la misma palabra. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado. Transformación profunda. Análisis, renovación. Vino 2018, vino 2019, vino 2021, vino 2024. Y no pasó nada. Sí, claro. Vaya, sobre eso, fíjense que exactamente, si ustedes pueden ver, la Marcela Villatoro colocó eso de la reunión que tuvieron y ahí nos sale aquí, mire, incluso Carlos García lo puso hace una hora. Mire, puso, en tiempos de desafíos y oportunidades, es crucial el recordar que nuestra fuerza radica en nuestra unidad. Somos un partido comprometido con el progreso y el bienestar y nuestra amada patria. Y exactamente, ahí podemos ver una foto donde están los diputados del Partido Arena, pero no está la señora, la única alcaldesa, la señora Milagro Nava. No está. Ahí podemos ver a la diputada Rosa Romero, a la Silvia Ostorga. También vemos a Francisco Lira y vemos a la Marcela Villatoro, pero con ganas, así como quien dice, acepte para allá, yo no te conozco, Huácala, Úfale. Ahí pueden ver la... como que medio incómodo se miran en la foto, verá, entre García Sáez y la señora Marcela Villatoro correspondiente a esa reunión que tuvieron. También Marcela Villatoro colocó esa imagen, pero ella le dio otro toque. Le puso Marcela Villatoro, cuando se abren los espacios de discusión, se puede construir soluciones. Por la necedad de esos espacios, elevamos la voz y seguiremos haciendo cuentas, haciendo cuantas veces sea necesario. Acordémonos que ARENA debe transformarse a la verdad posible y seguiremos trabajando para ello. Así que ahí la Marcela Villatoro dice, hey, tenemos que seguir trabajando por este proyecto y tienen que haber cambio. ¿Le guste o no le guste al Botija Sáez? Pero sigamos escuchando el análisis que dieron correspondiente al partido ARENA. Betty, por favor. Sí, bueno, primero la división de ARENA es obvia, ¿verdad? Más que obvia. Y lo malo es que es una división que se ha expuesto públicamente y al final los que salen destrozados son ellos mismos, pues porque para nosotros de chiste no sirve todo ese chambrerío que andan entre ellos. Ahora, yo lo que sí pienso es que cuando, después de que has pasado una elección y los resultados han salido negativos, yo creo que la mea culpa debe de estar ahí, la introspección debe de estar ahí. Y si no serviste para eso, pues, ser humilde y entregar el cargo. Yo creo que eso es lo que debería de hacer Carlos Sáez. En el caso de la señora Villatoro, yo le diría que es una diputada electa, debe de manejar mejor su investidura y que ese dime que te diré, yo creo que al final, pues, a ella misma le afecta. Entonces, yo pienso que deberían de terminar con esos problemas que tienen y tal vez de resolver lo que tengan que resolver de una forma más íntima, más discreta, ¿verdad? Porque ahorita, sinceramente, te lo digo y se los digo a todos, eso se ve ya como que es pleito de amorillos y más dos mujeres un camino. Y, o sea, no quiero pensarlo, pero eso es lo que se da a entender. Vaya, pero antes de dar la palabra al doctor y a Romeo, pero mira, José, en realidad, es probable que estos dos diputados los pierda arena. Sí. A la doña Milano, parece ser que ya la perdieron, ¿verdad? Sí. Pero el tema es que lo va a perder por un absurdo pleito que trasciende a lo público y en donde salen a la luz los temas pasionales del señor presidente del partido. Mira, los dos diputados... Aparentemente. ¿Por qué baja? Los dos diputados de arena se han empoderado y tienen su derecho de haber sobrevivido a la tremenda paliza que recibió. Y de estar con el pecho hinchado tienen derecho. Por supuesto. Entonces, eso es lo primero, que ellos están más que empoderados dentro del partido, porque si han logrado ha sido porque ellos han hecho territorio. Y estoy más que seguro, pues, que como el presidente de arena ha pasado por todos los medios diciendo que no tenían nada de dinero, ellos, de su bolsa, de la gente que creyó en ellos y les ayudó, han hecho campaña y les ha costado. Y es cierto, hay que reconocerles el trabajo en territorio y lo anduvieron haciendo. Obviamente, también había ahí un componente del partido histórico, pero no por la dirigencia, sino que por la bandera y por el trabajo de ellos. Entonces, esa mezcla de cosas los lleva a donde están y por eso ahora se sienten, pues, en todo ese poderío de decirle al presidente de arena, mira, vos no hiciste nada, no nos ayudaste, no nos apoyaste, ni siquiera apareciste en televisión diciendo voten por nosotros. y por el contrario, le diste muestras de apoyo a gente que no se fajó tanto como nosotros y lo único que les ha faltado es exigir prácticamente que la dirigencia renuncie. Y para mí es lo lógico, pues, incluso la del FMLN y la de otros partidos. Entonces, en este punto, yo creo que ellos quizás no es que se vayan a salir de arena, no creo yo que lo vayan a hacer, por el contrario. Bueno, el señor Carlos García Saez dijo de que su mandato o su rol termina en el 2025 y que no está dejando la dirigencia del partido arena o del COENA porque el llamado de Marcela Villatoro fue claro que renunciara ante el fracaso abismal del partido arena en las elecciones para presidente, para diputados y para legislativo. Pero el señor Carlos García Saez como que es terco, como que es cara dura. Él le quiere echar la culpa a otros factores que no le dieron la deuda política a tiempo, que fue una contienda desigual y tanta casaca, ¿verdad? Pero escuchando las declaraciones de Marcela Villatoro, al parecer los dos únicos diputados del partido arena no van a obedecer el guión de Carlos Saez si Carlos García les llega a decir de que confronten al ejecutivo o que confronten al legislativo, o sea, continuar la misma la misma terquedad de confrontar para desgastar al ejecutivo y vieron que al contrario, entre más atacan al presidente Bukele, más se fortalece el presidente, más apoyo tiene. Entonces, como que el tiro le sale, le salió por la culata. Carlos García Saez ya dijo que él no está renunciando, además, de ahí se va a hartar todo este año y el otro no es más que para dejar el huesito donde está ordeñando ahorita. Más que todo también los concejales que renunciaron de arena dijeron que hay un financiista oscuro tirando billetes, tirando el billucho entonces dice el dicho que por la plata vale el mono. Este maestro le pueden decir dundo, pasmado, fracasado, perdedor. A él le vale lo que le digan. Hasta le pueden insultar. Él le vale con tal de seguir ganando bien bonito, bien tranquilo y seguirse hartando de los impuestos del pueblo. Él va a continuar. Sigamos escuchando. Pero van a sacar esta dirigencia, pero van a exigir esa carita. Eso es lo que ya están haciendo. Es lo que deberían. Eso es lo que están haciendo, buscando sacar la dirigencia y quedarse ellos con el partido a muestra de que sobrevivieron a la aplastante derrota que tuvo el partido en general en todo el país. ¿Romeo? Mira, yo creo que después de toda la elección, al igual que como cuando pasa en el deporte, digamos, en el fútbol, un campeonato de la liga, una copa del mundo, deben de entender quien dirige, quien está a la cabeza de algo, que si el proyecto no salió bien, bueno, lo normal en otros países del mundo es apartarse. Aquí en El Salvador lo normal es aferrarse a los cargos que realmente no lograron desenvolver bien. Yo creo que ensayando desde la parte de verdad lo más neutral que puedo ser, empezando por Arena, hay que reconocerle a la señora Villatoro que ella yendo a la casilla a la casilla, no, con la diputación, o sea, ¿qué es lo que le ha abonado? Vaya, Arena con todo, realmente no fue culpa quizás del señor Anacleto, pero Arena puso al peor candidato a la historia que ha puesto para presidente y este señor que se me olvida el nombre pero lo comparan con uno que sale en Chespirito, ha sido el peor presidente, no, 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 el presidente de Arena el peor presidente también que Arena ha tenido, o sea, o sea, yo digo, ya, ya, por decencia, por menos de eso en otro país, tú sabes, Natanzos es periodista en Europa, en Estados Unidos se apartan inmediatamente y dicen, fracasé, adiós, pero la señora Villatora no fracasó ni Francisco Lira, ni la doña Milagro, no, no, con ella quiero hacer algo aparte, ella desde antes, si tuviste, no, ella puso un color rosado, dijo, yo no, estoy de esto, y la gente le decía, se va a arriesgar a perder, yo creo que si ponía los colores de arena se estaba arriesgando a perder, ahí en este caso es arena necesita milagro, milagro no necesita para nada de arena, creo que es una política, una señora que es política y con mucha experiencia, yo por supuesto apoyaba a mi amiga, me eché el sol, yo lo hice público, pero hay que reconocer la madurez que tuvo ella después de que el presidente que es la figura política más fuerte y más como un roble, vea, pone 43 alcaldías de nuevas ideas y los aliados y una de la oposición y que encontraste el milagro, eso si no lo ves en Marcela y en Francisco porque ellos siguen con el no, vea, y van a seguir con el no, o sea, en la siguiente legislatura no creo que arena tenga un diputado, le va a pasar lo del FMLN si siguen así, que dice milagro nada después de haber triunfado pero fíjense pero fíjense que a Marcela Villatoro había dicho de que ellos no pueden continuar oponiéndose a todos, no pueden ser una oposición que diga no a todos, lo dijo Marcela Villatoro en su cuenta de Twitter y donde da a entender donde da a entender de que van a estar abiertos a votar a favor de aquellas cosas que le benefician al Salvador vamos a ver si es cierto porque si no va a pasar lo que dice el diputado Romeo Auerbach así como va arena va rumbo a tener los mismos resultados que tuvo el FMLN en estas elecciones o sea, en las próximas elecciones para diputados podría para diputados y alcalde podría no sacar ni un diputado y ningún alcalde y obvio para el 2029 obvio no van a ganar cualquier candidato que lleven verdad para competir contra Nueva Cidad si es que si es que en el 2029 se postula Karim Bukele o no sabemos todavía verdad yo estoy seguro que si Karim Bukele se postula gana la presidencia téngalo por seguro que gana la presidencia Karim Bukele así que arena la tiene bien fácil o toma la postura de Milagro de decir señor presidente aquí estamos para trabar con usted y donde Milagro Nava no ha atacado para nada al presidente Bukele o la segunda o continúan arena con la misma postura del 2019 hacia acá y ya sabremos el final no vamos a necesitar ser profeta adivino para ver lo que le espera a estos partidos geriondo también Giovanni Galea dijo arena y el FMLN no tienen oportunidad de refundación ni el FMLN fueron las palabras del analista político el señor Giovanni Galea quien votó por arena nadie es que los únicos que votaron por arena votaron por lira por Marcela Villatoro y por doña Milagro pero eso no es suficiente para refundar un partido arena no tiene oportunidad de refundación yo sostengo que ni el FMLN ni arena y hablo para todo fin práctico pueden tener su papel que diga que son partidos todavía legalmente inscritos allá en instancia respectiva pero para todo fin práctico para mí esos partidos están muertos tienen cero relevancia fíjate voy a decir algo así como yo defino la inteligencia como capacidad de resolver problemas pero totalmente desvinculado el tema de la inteligencia de la moral no tiene que ver con el bien o con el mal se puede ser muy inteligente y ser un sinvergüenza redomado uno de los pocos políticos de oposición que tienen algún nivel de inteligencia de inteligencia política es Mauricio Funes Mauricio no es tonto es un pícaro es un delincuente es un ladrón es un prófugo de la justicia y es un sinvergüenza redomado engañó a todo un país engañó a bueno incluso a su familia pues bueno pero Mauricio Funes tonto no es él tiene un análisis sobre lo que pasó en el FMLN que es bastante ajustado bastante bastante ajustado y lo previó lo previó esto de que el FMLN ya no tiene viabilidad política y él plantea la necesidad de una refundación incluso dejando de lado cosas formales como las letras los símbolos los himnos los colores la bandera y es que es exactamente podría pensar alguien para alguien inteligente bueno ahí está el análisis de Giovanni Galea correspondiente al partido ARENA que ellos no van a poder hacer una refundación o sea jamás ARENA y el FMLN van a tener una oportunidad verdad en el país ¿por qué? porque son banderas quemadas son partidos que ya tuvieron su tiempo ya tuvieron su etapa su ciclo pero el ciclo cada principio tiene su fin y se ha llegado el fin del partido ARENA y del partido FMLN que si usted le pregunta a la gente la gente dice no hombre si a nosotros no nos ha dejado nada sus partidos al contrario nos dejaron más arruinados que nunca el pueblo lo que siente es repudio odio y desprecio por partidos que no escucharon el clamor del pueblo y no atendieron la prioridad de un pueblo salvadoreño así que ahí están ¿qué piensan ustedes? ¿por qué cree que no llegó Milagro Navas a la reunión convocada por el señor Carlos García Sáez? ¿será que ya la corrieron? ¿quedó fuera? ¿o aquel está celoso porque la señora Milagro Navas se ha puesto a la disposición del presidente Nayib Bukele recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de Choto búscame en mi segundo canal todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder hoy hicimos en vivo que se tituló Walter fue llevado de emergencia y estos fueron los resultados búsqueme en mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal ¡salud lulu!